Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Mujer Comentarista. Antes de saltar al vídeo. Sería muy feliz si se suscribe a mi canal y le gusta el vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Las últimas noticias. Estén atentos. La serie, protagonizada por Engina Klyurekituba Bujukustun, está filmada en la legendaria mansión de Ferial Gullman. Ferial Gullman, que había querido rodar la mansión con un valor de 50 millones de TL, rechazó todas las ofertas. Ferial Gullman no estaba en casa el día del rodaje para que el equipo trabajara cómodamente. Pero un día rompió la regla. Cabeza de cartel. Tuva recibió a Bujukustun en la puerta. Ferial Gullman le dijo a Tuva Bujukustun, si lo desea, puede tomar la pieza que desee de mi guardarropa durante el rodaje. ¿Puedes usarlo?, dijo. En cuanto a las razones que hacen que la mansión sea tan importante. La mansión de dos pisos de 600 metros cuadrados, casi como un museo. Puertas de trabajo Edirne. La mansión decorada con esculturas, preciosos tombacks y pinturas del período renacentista fascinará al público. Si bien se tomaron precauciones especiales con las antigüedades durante el rodaje, el anfitrión Ferial Gullman no abandonó el equipo ni un momento ante el riesgo de accidente. La casa de Bebek, donde se filmó la serie de televisión Cara para Ask, atrajo una gran atención de los fanáticos extranjeros. Como se sabe, Ferial Gullman, el amado nombre de la vida en sociedad, alquiló su magnífica casa en Bebek a la serie de televisión Cara para Ask. Lo interesante fue que los árabes exageraron aún más el interés. Durante el rodaje de la serie se logró atraer tanto a la casa como a los actores, incluso desde lejos. Ellos intentaron. Los árabes, que se encuentran entre los fanáticos más duros de la serie, vieron cada parte de la casa con la condición de que sigan siendo un recuerdo. La mansión, que es el hogar de la socialite Ferial Gullman y utilizada en la serie de televisión protagonizada por Engina Klyurek y Tuba Buyukustun, está siendo demolida. La casa donde se rodó la serie Black Money Love fue motivo de curiosidad cuando se emitió la serie. Se supo que la mansión que pertenece a Ferial Gullman tiene un valor de 50 millones y nunca antes se había utilizado en una serie de televisión. Ferial Gullman habló sobre la serie Black Money Love filmada en su villa de 50 millones de TL en Bebek. Ferial Gullman dijo, Tuva Buyukustun y Engina Klyurek son tan queridos en el Medio Oriente que los turistas esperan en mi puerta. Quieren entrar y caminar, pero por razones de seguridad, no puedo dejarlo pasar. Vi a turistas árabes besando las paredes de mi casa, me sorprendió mucho. Hubo personas que se tomaron selfies con mi casa mientras miraban por la ventana. No pensé que mi casa sería famosa que yo, dijo. Una de las razones por las que cara para as que es tan popular es la armonía de Tuva Buyukustun y Engina Klyurek, que son los papeles principales. Muy cerca uno del otro. Como puede verse, la pareja es amada por todo el mundo. Sin exagerar, el mundo entero. Entonces, ¿por qué son tan amados? Porque ambos son muy buenas personas. Se adaptan muy bien el uno al otro y su amor es hermoso. El amor entre Engin y Tuva y Liz y Omer es maravilloso. La gente se enamoró de su amor. Antes de terminar nuestro vídeo, recordemos brevemente el tema de la serie Black Money Love. En un mundo rápidamente contaminado por el dinero y la codicia, el comisionado Omer, que ha logrado un gran éxito en su lucha implacable con los delincuentes, llega a Estambul para comprometerse con su novia Sibal. Ilif, que vive en Roma, viene a Estambul para estar con su familia en su cumpleaños. Omer y Ilif experimentan el dolor de la muerte la misma noche. La novia de Omer y el padre de Ilif aparecen muertos en el mismo coche, con un disparo en la cabeza. Ambos se quedan solos con preguntas que no pueden responder. Después de una relación tensa y prejuiciosa, cada pista que buscan se cruza en sus caminos. Omer está decidido a encontrar al asesino de Sibal y aclarar las calumnias en su contra. Ilif, por su parte, mientras vive los momentos más difíciles de su vida, se enfrenta al hecho de que su padre tiene una vida oscura contraria a lo que parece. De hecho, con esto, aprende lo poco que sabe sobre su padre a Ahmet. Su padre le dejó una gran cantidad de diamantes en préstamo. Ilif, cuya hermana está en manos de los malos, tiene que salvarla, saldar la deuda y cuidar de su familia. Ilif está a punto de perderse en el camino oscuro lleno de peligros para su familia. Mientras tanto, Tayyar, cuyos diamantes fueron robados, tiene otros planes para Ilif. Omer se encuentra en una situación muy difícil, mientras que un lado de él quiere a Ilif, el otro lado todavía está en Sibal.